Bueno, buenas tardes, estimados. Gracias por recibirnos aquí en las dependencias de la Comisaría Primera. Bueno, la realidad es que es interesante este diálogo institucional de presentación. Bueno, hace muy poco que ambos están desempeñando un nuevo desafío en su carrera policial, así que gracias por recibir al diario. Bueno, no, gracias a vos. No, gracias a vos. Bueno, comentar un poco, ¿no? En este marco es interesante compartir un poco el recorrido de cada uno de ustedes. Bueno, en primer término, comisario, un nuevo desafío dentro de lo que es su carrera policial, con un recorrido que tiene a Chivilcoy como protagonista, ¿no? Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que sí, un nuevo desafío. Primero, bueno, agradecer a las autoridades policiales y municipales, bueno, por esta oportunidad. Bueno, como bien decía, yo anteriormente ya estuve trabajando 11 años acá en Chivilcoy. Después tuve un lapso de 4 años como jefe de estación en la comisaría de Alberti y hasta que se me dio la oportunidad de venir como jefe de estación en este año, a principios del mes de febrero y, bueno, por el retiro, la jubilación del comisario inspector Yerra Zaban, tuve la oportunidad de estar al mando de la comisaría de la comuna de la de Chivilcoy. Bien, bueno, hablar de lo que es la jefatura de policía comunal implica distintas dependencias a su cargo, ¿no? Sí, lo que sería Moquehuá, Gareli, Sanseferino, la primera acá y los distintos destacamentos, bueno, que componen la jurisdicción de Chivilcoy. Bueno, imaginamos que hay distintos aspectos de la labor policial, tiene que ver, en primer término, quizás con la prevención, con la labor de calle, la parte de investigación, la parte de tránsito, ¿no? Hay varios aspectos. Sí, varios aspectos. Igualmente, bueno, vamos a seguir con la buena gestión que estaba haciendo, que hizo el comisario inspector Yerra Zaban y intensificar un poquito más lo que es el tema de prevención, las recorridas, las cuadrículas del plan director, así como operativos, el día de semana e intensificar un poco más los fines de semana. ¿Eso implica operativos dinámicos? Sí, hay operativos dinámicos en distintas partes de la ciudad, así como accesos, y como en la planta en la zona urbana. Bueno, también destacar la articulación con la Secretaría de Seguridad, ¿no?, en función de la labor. Sí, sí, es un trabajo mancomunado, bueno, con Secretaría de Seguridad y tal así también como tránsito, la dirección de tránsito, que hacemos operativos también en distintos puntos. Bueno, comisario, destacar, corregirme si en este caso es la primera vez que hay una mujer a cargo de la comisaría primera. Bueno, buenas tardes y también agradecer por el lugar. Sí, creo que soy la primera. Bueno, ¿qué es? Sí, también para mí es un orgullo, soy de Chivilcoy, tengo 22 años de antigüedad, pero hace 15 que estoy en Chivilcoy, en realidad siempre trabajando como oficial de servicio en otros puestos, y bueno, ahora con esta oportunidad me arriesgué en compañía de Esteban, que siempre trabajamos juntos durante muchos años, nos llevamos bien y bueno, decidimos que juntos íbamos a tratar de hacer una seguridad plena, no sé. Yo, mi familia también vive acá en Chivilcoy, entonces lo que deseo es que sea una ciudad tranquila, que mis hijos se críen en un lugar tranquilo, más allá de que bueno, delitos siempre puede haber, pero quiero lo mejor para Chivilcoy. Ese es un punto interesante también, ¿no? Hablar precisamente de la ciudad en la que uno vive. Claro. También algo interesante es que ambos son muy jóvenes, ¿no? Para tener los cargos que tienen, es interesante, es una visión quizás distinta, de más proximidad, ¿no? Para con la comunidad. Sí, no sé de tan joven. Parecemos. Parecemos. Bueno, sí, por ahí, bueno, también tengo hijos adolescentes, entonces es como que también uno apunta a eso, a que, no sé, la nocturnidad, la salida. Tengo hijos adolescentes y chicos, entonces como que estoy en todos los lugares y quiero que todos estén bien. También, como decía, por mi familia y bueno, él no vive acá, pero siente Chivilcoy como si fuera, porque tantos años trabajando acá, muchos años. Sí. ¿Ambos tienen, vienen, provienen de familia de policías? No, yo de mi parte no hubo otro policía. Sí, bueno, mi hermana, en este caso es la jefa de la Comisaría de la Mujer y la familia de Alberti, y como familiar tenía a mi abuelo paterno, pero bueno, yo no alcancé a conocerlo, falleció hace mucho tiempo, pero el único policía que estuvo en la familia. Bien. Bueno, a veces eso tracciona en la vocación, ¿no?, de querer llevar adelante la carrera policial. Bueno, consultarles un poco la expectativa, ¿no? Entiendo que tienen una buena sinergia para trabajar en articulación en conjunto, pero bueno, consultarles si tienen alguna expectativa en particular para la gestión. Sí, bueno, la expectativa que tenemos nosotros, bueno, ya hemos tenido varias reuniones, y trabajar en forma conjunta, bueno, con todas las posibilidades que tenemos acá en Chivilcoy, bueno, por ejemplo, la dirección de tránsito, las subdependencias que están a cargo mío ahora actual, después, bueno, con la sub-BDI, con DDA, el grupo VAT, que está, bueno, que también tenemos acá en Chivilcoy, y trabajar en forma conjunta, que esa es una forma, una buena manera de lograr una mayor seguridad. Indicarles dos ejes que, por lo general, tienen que ver con la agenda de labor. El primero tiene que ver con el compromiso ciudadano, la participación del vecino en esto de formalizar la seguridad, y el segundo, el tema de los recursos, ¿no? Muchas veces escuchamos que ese es un tema prioritario, por lo menos en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo estamos en Chivilcoy con ese tema? Sí, bueno, la seguridad en sí, más allá de que nosotros tenemos la función, somos policías, pero la seguridad se hace entre todos, tanto como un vecino civil llama, tiene el acceso de cualquier teléfono, no de 11, para comunicar o avisar de alguna anomalía o algo que no es común de lo que ve, que nosotros, bueno, estamos siempre alerta para ir a distintos llamados. Y recursos tenemos, porque, bueno, tenemos una flota de móviles nuevos, con la posibilidad de que manden más móviles también para esta localidad. Y con el tema del personal, bueno, imagino que están relativamente cubiertos, ¿no? No sé la cantidad de policía comunal que hay en Chivilcoy. Sí, con el tema del personal estamos bien. Por ahora podemos cubrir con todo lo que se solicita, pero, bueno, si tendríamos más, sería... Bienvenido sea. Y, bueno, sí, el compromiso del vecino es el lema de nosotros, es que si todos colaboran y trabajamos todos juntos, desde el personal, desde la gente civil, nosotros brindamos el número de teléfono nuestro a todo el mundo que quiera darnos información o que tenga inquietudes, atendemos a todos porque queremos que esto sea en conjunto, entre la sociedad, la gente civil y nosotros. Queremos lograr eso, de que vengan, que hablen con nosotros, estamos todos los días y queremos escuchar a todos, porque es el lema que entre todos juntos creo que va a ser lo mejor. Es interesante destacar esto último, ¿no? Yo citaba el compromiso del vecino y por ahí en muchas oportunidades nos pasa también que desde este lado, por ahí escuchamos a un vecino viene y dice, no, pasó tal cosa. Generalmente lo primero que uno pregunta es, bueno, hiciste la denuncia, fuiste a la policía, y en muchas oportunidades no sucede, ¿no? Y eso no les permite a ustedes trabajar. Claro, hay veces que a lo mejor lo hacen por miedo o por, no creo que sea por desconocimiento, porque hoy en día, bueno, el 9-11 ya es muy común de que llamen y hay varios llamados, pero a lo mejor, bueno, no lo hacen por miedo, pero bueno, pueden llamar anónimamente, que igualmente siempre el que esté en cuadrícula va a responder y va a ir el llamado. Señores, agradecerles la atención, ¿eh? Muchas gracias. No, no, gracias a vos.